El evento que se llevará a cabo el 2 y 3 de mayo del presente año contará con la presencia de los embajadores de México, Chile y Perú y la participación de la ministra de Relaciones Exteriores, María Angélica Holguín, tiene como propósito dar a conocer los alcances del mecanismo de integración económica y comercial suscrito entre los países mencionados. Es muy importante este evento, no solo para Villavicencio, para el Meta y toda la región Orinoquía, porque tenemos la intervención de tres representaciones internacionales, como son México, Chile y Perú, en lo que se ha conformado la Alianza del Pacífico, una alianza alrededor de tratados de libre movilización de personas, de comercio, de inversión. Las principales autoridades gubernamentales, incluido el alcalde Juan Guillermo Zuluaga y funcionarios de varias dependencias del gobierno de la ciudad, tendrán la oportunidad de participar en un conversatorio con empresarios de la región, en el que cada embajador dará a conocer las oportunidades comerciales de los diferentes sectores en el marco de la Alianza del Pacífico. Va a ser un espacio donde vamos a poder explorar concretamente para el departamento del Meta, para Villavicencio, para todas las regiones aledañas, que podemos ganar, digamos, de este acuerdo en el que Colombia se ha sumado y en el que próximamente, en el mes de mayo, pues los presidentes van a estar en la ciudad de Cali, precisamente ratificando los compromisos y empleando posibilidades que van desde la libre circulación de personas en estos países hasta la generación de oportunidades de inversión en cada uno de estos países. El funcionario destacó la importancia de la participación de la administración en este gran evento académico, teniendo en cuenta la proyección económica y de desarrollo de la capital metense. Nosotros somos anfitriones acá en Villavicencio y hay unas temáticas muy concretas de cooperación internacional que podrían trabajarse con cada uno de estos países. Si ustedes recuerdan, Chile es un país que, por mencionar un ejemplo, que maneja, digamos, muy bien todo el tema de desastres, de prevención de temas, digamos, del medio ambiente. México tiene, digamos, un buen manejo de aguas. Perú tiene unas experticias, digamos, en el desarrollo de cadenas agroindustriales. Entonces, la idea es que Villavicencio, a través de su alcaldía, a través de sus diferentes secretarías, inicien a proponerle proyectos a estos países para desarrollar conjuntamente. Esta es, sin lugar a dudas, una oportunidad para que empresarios, organizaciones, estudiantes y ciudadanos de la región conozcan el alcance de la alianza y los beneficios que esta trae para la Orinoquia colombiana.